Hola, soy Jai Wooter y estamos aquí para conseguir los Black Ops. Bueno, si voy a cogerme la K-27, me he puesto un desafío de 9 jugadores y tengo que conseguirlo en menos de 7 minutos para que pase el crono. Y trae un centex, si que veréis que empieza fatal, veis que me he vencido y pues es que empieza fatal. Bueno, hasta de todo, quería decir que nunca os cojáis en este mapa una comanda. Me encanta la de la conmigo porque este mapa es muy bueno, es de la típica. Y ahí bueno, me voy a ir a matar, ya digo, vamos a poner dos, y ya, mira, la voy a matar. Y ahí empezamos, ya empezamos. No sé si veréis, no es que son... No sé si veréis, no es que son... No sé si veréis, no es que son... Bueno, ahí ya me pillan y he decidido irme, así que, bueno. No sé si veréis. No sé si veréis. No sé si veréis. Uso el Blackbeard. Y ahora me matan ya. Hago muy... Fíjate por qué... Tiene suerte todo esto de aquí, eh. Tiene suerte todo esto de aquí. Ahí ya cojo la Clebur, creo que no viene nadie y ya la cojo con donde a mí me gusta. Pues ahí... Buah, ahí ya me sigue la gente quemando una de estas y ahí ya... O sea, voy a matarle. Fíjate por qué me encanta esto porque le pongo el Xenitex ahí y ahora cae. No, 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 no. No, 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 no. Es como deciendo, parece, es buenísimo porque se queda cuando dice, no, 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 no. Y ahí, bueno, ya tengo el Hewie, llevo 5 muertes, en el principio, bueno, me cojo la O, me cojo la O, me cojo la O, y ahí me matan, que no sé, un tío y un infarajo. Y ahí se me escapa ya, este es para que no me lo puedo permitir, porque es genial, es flipante, que me va a tener, que me muera así. Bueno, continuamos. Pongo el Santex en la pared, no cae nadie, uff, no encuentro un tío que me va a ver. Bueno, se me va a llevar este juego porque te encuentras siempre un tío diferente con una ametralladora y otro con una copeta que te sienten a matar, ¿eh? A mí no me gusta nada de eso. Y la otra que queda un buen, la limpia, me gusta más la Skype Count. Es un poco lo que mata más. cojo la K47 y empiezo a acordármelos baja infernal me hago la baja me hago la baja ya y me equivoco de tiro y me olvido que está ya no sabía que hacer ahí me cojo el Heavill ahí ya ya se me cojo el Heavill sí que es verdad que soy un poquito novatillo y empiezo a matar ahí con el Heavill hay que aprovechar a tocar el Heavill porque si no lo aprovechas nunca lo ha funcionado bien y ahora se me queda de lado con mala suerte ahora se me ha escapado ahí 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 hago una triple baja ahí voy a poner los coches lo malo es que no veo estoy sin sin insensores de el Heavill por eso no veo que me van a tirar y muerto muerto pero bueno ahí cojo el absente me cojo el center me cojo el center lo tiro ya porque le voy a entrar ahora voy a tomar una cagada, me mata, bueno pero vamos a lo que vamos, me queda un minuto y llego, no tengo que trabajar, no veo muchas, no veo muchas, bueno, difícil, que lo consiga, ahí quiero una, presente, se me cae algo ahí, es por suerte, me voy a conseguir el,me voy a decir, me voy a poder caminar, sigo, segu, no voy a conseguir, no se les vaya, si no puedo conseguir, oh si, si obvio que lo sigo, Bueno y esto es todo Adiós, soy Willy